¿Qué está pasando en el Congreso de la República? ¿Qué está pasando? Porque aparentemente los representantes en este caso, pues, no quieren trabajar porque se supone que si están en el Congreso es porque están debatiendo lo que serían las próximas leyes del país. Ahora, recuerden que estamos en ese segundo, ¿no?, en ese proceso de la reforma laboral, un tema que nos concierne a todos los colombianos, no solo porque sea uno de los proyectos, o más bien de las reformas, bandera del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, sino porque, en definitiva, nosotros en el país necesitamos saber cómo va a quedar todo el tema laboral, el tema de los recargos nocturnos, qué va a pasar con los horarios, qué va a pasar con la licencia de maternidad, si hay que pedir o no pedir permiso el día que me vaya a ausentar de mi puesto de trabajo. Son muchas las cosas que abarcan la reforma laboral. Y, hombre, es increíble cuándo se filtró la conversación del actual presidente de la Cámara de Representantes, donde prácticamente el martes 15 de octubre que hay un compromiso deportivo entre la Selección Colombia y Chile en la ciudad de Barranquilla, pues dijo y anunció que no van a trabajar, no hay sesión, no hay plenaria, porque van a apoyar a su Selección Colombia. No, 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 pero es como si nosotros el día de hoy que juega contra Bolivia no venimos. ¿Qué celebración sí debería tener un día libre? En este caso están diciendo que posiblemente que el partido contra Colombia, entonces que no se va a trabajar por apoyar a la Selección, con todo respeto. Y acá ya estamos trabajando nosotros. Eso sí me parece una vagancia. Pero para ustedes, ¿cuál celebración sí amerita, amerita que en un día libre? Mande nota de voz al 316-741-4665. Yo creo que nosotros deberíamos no venir, por ejemplo, el 24 de diciembre. Ahí sí yo apunto y digo, oiga, 24 de diciembre. Digo, no, no, no trabajemos el 24 de diciembre. Esa fecha 24 el 31 de diciembre está bien. Y es más, digamos que nosotros podríamos hasta usar otras estrategias en caso de no estar exactamente en cabina. Pero es que para nadie es un secreto que el Congreso de la República es una entidad muy poco querida por los colombianos. Y es que, en definitiva, los congresistas tampoco se ayudan. Porque recuerde primero, la jornada laboral de un congresista, si usted se ha preguntado, ¿cómo deberían ser los horarios de ellos? ¿Cierto? Sí. Se supone que inician a trabajar a las 8.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde, que es su horario, el que está especificado. Obviamente, de 12 del mediodía tienen una hora para el tema del almuerzo y demás. Como todo el mundo en ese caso. Depende, depende del desarrollo de la agenda legislativa. A veces estas plenarias se extienden. Pueden ser menos, pero también hay días en que son súper extensas. Entonces, duran sesionando hasta altas horas de la madrugada. Pero para que ustedes tengan una idea, este es su horario, su jornada laboral. Ahora, hay otro tema que causa mucha discordia en el país. Sueldos. Y es el tema de los salarios para la cantidad de tiempo que se elabora dentro del Congreso en los dos periodos legislativos. Porque el primero, ellos arrancan el 20 de julio, ¿cierto? Que es cuando eligen, por ejemplo, la nueva mesa directiva y trabajan hasta el 16 de diciembre. Ok. Ellos no van a tener el dolor de cabeza del 24, si quieren o no. No, se van el 16 de diciembre y vuelven por aquí hasta el 15 de enero. No, señor. Inician el segundo periodo el 16 de febrero hasta el 20 de junio. ¿Qué es esto? Hola, qué rico. Y del 20 de junio al 20 de julio, pues tienen ese receso legislativo. No, ¿qué es esto? Ya nosotros conociendo los horarios y la gente que es tan pilosa cuando se dieron cuenta, porque eso fue a través de una transmisión que estaban haciendo en vivo a través del canal Congreso y de las plataformas del canal y escucharon la conversación del presidente decir, el martes no se sesiona, lo arreglamos miércoles y jueves, la gente empezó a reaccionar. O sea, ¿el 20 de julio no es libre? Pero en teoría el 20 de julio es festivo, ¿no? Sí, igual que el 7 de agosto, son dos días que son libres acá en Colombia. Yo digo, por ejemplo, que cuando uno, y hablo como mamá, tiene un hijo enfermo o tiene una novedad así como de última hora, me llamaron del jardín o está maluco y lo va a llevar al médico, ese día se lo deberían dar a uno libre como mamá. No, yo estoy de acuerdo, yo anotí. ¿Es que acabo de que usted es doctora o qué? No, pero usted lo tiene que llevar. No, yo me preocupé con la primera. Ya, yo tengo cuatro, ya el cuarto. Mi amor, el joven de la cetaminofenia no salió. Oiga, pero dicen que eso pasa, ¿no? El otro día leía que con el primer hijo, si come arena, uno lo lleva a urgencias. No, mi amor. Con el segundo hijo, si come arena, uno juega madre, va a la droguería y le compra algo pues para que se mejore. Y con el tercer hijo, si come arena, uno dice, ay, tan bueno, ya almorzó. No, ya con el cuarto hijo. ¿Qué es esto? El cuarto hijo, comía tierra y le compré un lote. Yo tengo una propuesta para ustedes. ¿Qué? Hagamos turno el 24 de diciembre a las 12 en punto de la noche. Oigan, a este vendrá usted. ¿Quién se suma? Usted. Yo me sumo. ¿Se suma usted, Cucho, listo? Yo aquí solo, papi. Vamos, dos. Se va a notar y se suma el 24 de diciembre a las 12 en la noche para hacer turno. Sí me sumo. Es que ese día vamos a hacer turno. Ah. En vivo. En vivo. El 24 y el 31 vamos a hacer el conteo aquí con nosotros. Venga, hablando. No, pues, señores, yo ese día voy a pasar el día de la familia que me corresponde. ¿Qué familia va a tener usted, Marta? ¿Qué sabe? ¿Y sabe por qué es el día de la familia? ¿Por qué? Escuchen, escuchen. ¿Sabe por qué es el día de la familia? Porque eso fue lo que respondió el presidente de la Cámara de Representantes cuando dijo, se me calman todos, les voy a pasar un comunicado de prensa a la opinión pública. Y como el tema se viralizó tan rápido, él dijo, hay dos razones. Una, por el racionamiento de agua el 15 de octubre. Y obviamente le corresponde ese sector donde está ubicado el Congreso de la República. Y dos, vamos a aprovechar para que todos tengamos la oportunidad de poder pasar el día de la familia con nuestro entorno familiar, obviamente. Así que ese día no se va a sesionar. Es porque la idea es poder compartir esa fecha del compromiso deportivo de la Selección Colombia con Chile y hacerlo, pues, con la familia. Marta, un pueblo que le exige más a sus jugadores que a sus políticos está condenado. Marta. Se ha condenado a ir al Mundial y a ganar la Copa del Mundo. No, señor. Pero ¿por qué le tiene que imponer a uno a alguien que el día de la familia va a ser ese? Si el día de la familia podría uno acomodarlo a su beneficio personal. No, 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 pero es el caso para ellos que dijeron nosotros vamos a cambiar ese día por el día de la familia. Pues muy probable. Sin embargo, las funciones que tienen los representantes no es solo debatir dentro de las plenarias en el Congreso. Ellos también tienen que moverse por sus departamentos, en sus territorios, tienen que hacer un trabajo de campo para escuchar a las comunidades, para escuchar a la gente, que son los que votan por ellos, para que vayan a representarlos. ¿A qué horas es el partido? Todo el día. 3.30 de la tarde. 3.30 de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla. Yo me encontré con ese presidente de la Cámara. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Sabe qué? Porque no hay pasajería con su madre. Me dijo, por eso, por eso. Esperen, no se me vaya ahí. Y pues espero que le diga eso la próxima semana aquí, porque lo vamos a tener en la cabina del club para contarnos no solo cómo va avanzando la reforma laboral, sino además para que nos aclare porque ha causado tanta polémica los anuncios, porque era una de las personas que había hablado de que en el receso académico que se iba a realizar, o que en esta semana está ya terminando, pues que tampoco se iba a sesionar. ¿Cómo se llama el señor? Jaime Raúl Salamanca, actual presidente de la Cámara de Representantes. Viene, bueno, acá lo recibimos con todo el amor del mundo también. Ese oyente es un crack, que eso es lo que hizo Javier Milei en Argentina. ¿Qué? Bajó el gasto del Estado. No hay plata. Sí, no hay plata. Por ejemplo, ¿cómo es posible, güeyón, que usted aquí dice, es que senador, cuatro años y es que pensionaba por vía con 30 millones de dólares. Y de hecho la asignación mensual que reciben aquí en el Congreso de la República actualmente supera los 31 millones de pesos. Entonces, para que tengamos una idea más o menos, porque en algún momento ellos habían dicho, ojo, es que no es solamente el salario que nos ingresa a nosotros, a nosotros nos dan ese porcentaje, ¿cierto? Ese monto, porque ellos de ahí tienen que sacar supuestamente para pagar su UTL, que es su equipo de trabajo legislativo. Unidad de trabajo legislativo. Marta, ¿usted qué sabe tanto sobre el Congreso? Te tengo una pregunta. ¿Usted qué sabe tanto? Te tengo una pregunta. Bueno. ¿Qué pregunta, por favor? Es que aquí tenemos lenguaje inclusivo. Dígale a tú que te toca a ti. Bueno, Marta, Marta, a vos le tengo una pregunta. Si el presidente de la Cámara fuera Llanero, ¿sería el presidente de la Cámara o de la camarita? ¡Ah, ah, ah, ah!